A media sesión de este viernes tenemos al IBEX 35 cotizando los 11.200 puntos y a un tiro de piedra de esos máximos de 2014 situados en los 11.249 puntos. Muchos se tienen que torcer las cosas, dice nuestro experto José María Rodríguez, para que no alcancemos estos niveles y los superemos. El siguiente objetivo del IBEX 35, los psicológicos 12.000 puntos y la resistencia real situada en los 12.250 puntos. Y las cosas se pueden torcer de la mano de Grecia porque la situación no mejora, no llegan noticias positivas del Consejo Europeo y hoy Market Watch publica un interesante artículo firmado por el analista político Darrell de la Main en el que este dice que Grecia está lista para jugar la carta rusa, es decir, para acudir a Rusia en busca de ayuda y que esto cambiaría totalmente la dimensión geopolítica de la crisis. Señala este experto que el primer ministro griego Alexis Tsipras ha cambiado la visita con Vladimir Putin prevista para mayo a principios del mes que viene. Dice también este experto que hay que recordar que Grecia es un país estratégico por su localización y que es por eso por lo que Estados Unidos ha trabajado tan duro en la posguerra para mantener a Grecia fuera del campo soviético y por lo que ha apoyado a Grecia como una pieza clave dentro de la OTAN. Muchos ya culpan, dice este experto, a la Unión Europea de desatar la crisis en Ucrania al insistir en que Kiev debía elegir entre la opción de Moscú o la opción de Bruselas. Ahora, en lo que es un enfoque estrecho de miras, la Unión Europea está dispuesta a no solo expulsar a Grecia del euro, sino también a deshacer 70 años de esfuerzo por mantener la estabilidad.